y ahora sí ya llegamos a lo que es el pueblo tequila aquí es donde originalmente se distribuye todo el tequila a todo méxico a todo méxico y el mundo más lo que me llama mucho la atención de los tours que hacen aquí son los carros mira eso no es un barril ese es chido son varios tours mario que te llevan a donde fabrican tequila y te enseñan el proceso de cómo fabrican el tequila nomás que son bastantes tequileras incluso los encuentras aquí hay muchos vendedores que lo venden pero ahorita nosotros vamos a recorrer lo que es la plaza principal de aquí de tequila un poquito de lo que es aquí el pueblo de tequila para que conozcan aquí inicia toda la plaza de tequila y ahorita vamos hacia allá y ojo hay que decirles que es un pueblo mágico si es un pueblo mágico uno de los bastantes pueblos mágicos que hay en jalisco mario vamos a caminar un ratito vamos vamos mario ah ahora si nos encontramos en la plaza principal manu donde distingen las famosas letras y el pueblo fíjate que está muy padre yo sinceramente nunca había venido aquí a tequila no pasábamos por la carretera principal que o sea no pasa por el pueblo pasa por al ladito del pueblo y ya para entrar al centro tienes que desviar lo que me gusta mario de aquí de guadalajara y de aquí de tequila que las calles del centro están cerradas para que camines como que si fuera banqueta mario y como lo que me agrada mucho de consito caminando sin problema de que tengan atropellar miren algo comentarles que acabo de ver las rejas tienen como forma de agave mario también les quiero comentar que aquí en tequila hace bastante calor y yo pensé que era fresco pero no es como un clima muy caliente yo prefiero los días soleados que los días nublados pienso que ahorita vamos a volar para que vean unas tomas en el aire exacto guau una fábrica una fábrica es lo chido lo que se visita mario lo que se conoce aquí en tequila pero mira es muy grande esto son puras fábricas de tequila y están muy cerca del centro mira incluso volteadas hacia allá y ahí se ve la catedral o la iglesia no sé si sea catedral pero es de aquí de tequila mario no manches estaba bien padre mira aquel pico que está ahí arriba también también aquí alrededor lo que me sorprende esto no sé si sea una casa o si sea del gobierno porque guau está demasiado impresionante parece hasta de novela mario de televisa si la verdad si son son construcciones muy inmensamente grandes mario fíjate los arcos bien modernos ajá está chida imagínate vivir en una casa así de gran no me gusta que es que siento que ese es un museo porque ahí está verdad sí porque hay varias culturas mario está chido algo que les quiero comentar mario que aquí en todos los pueblos mágicos no falta la fiesta y que más representativo que el mariachi aquí en jalisco mario ya viste la presidencia de tequila mario lo que me llama la atención es el mural que hay aquí en frente muy impresionante el mural también este es algo que dijera mario que me gusta muchísimo que aquí en jalisco hay mucha cultura y mucha mucha arte mario y como en puerto vallarta donde vivimos sí pues es que es muy coloridos y por eso son pueblos mágicos no porque deben de estar bonitos de colores y pues para un esfuerzo donde es la misma palabra de este pueblo lo mágico es algo chido miren la pintura así ya terminamos de recorrer lo que es el centro no sé si sea centro histórico pero el centro de aquí de tequila exacto este ya nos mostremos un poquito pero ahorita vamos a continuar a otro lugar aquí mismo que sí aquí mismo vamos a ir para allá porque porque es algo inédito de ellos y algo original y algo muy reconocido también mucho influencia la ayuda a tomar sus fotos vámonos vamos vamos a la transportación así y pues bueno mario y ahora sí ya llegamos aquí a donde les habíamos dicho al hotel mario el gran hotel hotel pero mira pero miren la diferencia de este hotel no más que no sé si debemos hablar bajito porque hay varias personas durmiendo ahí exacto son hoteles son casitas son como habitaciones son habitaciones cuartos son 35 habitaciones las que hay así como barriles gigantes exacto pero cada habitación tiene un nombre diferente de tequila si mira mario así se llama el hotel yo siento que se llama la cofradía y pues mira el hotel de aquí la verdad es muy reconocido de hecho han venido varios youtubers reconocidos yo siento que ustedes ya han de saber quiénes y esta vez que quisimos venir nosotros para que ustedes también conocieran pero con nuestro punto de vista y pues mira enseñanles paul aquí ven todos los magueis que hay hay magueis agave y en quira como se llama aquí tienen los nombres dorados mira guau la puesta chidas mario está bonito vamos aquí ya ven como pueden ver ahí están todos todos son varios barriles mario barril es como como el chavo del 8 es que han de saber en el barril que el tequila lo lo aguardan en barriles a esa y por eso representa tequila y conmira y los barriles por eso representan los barriles mario está y está chido en lo que se me hace bien curioso es que tiene escaleras y tiene dos sillas ahí para que tú estés a gusto afuera en la terraza está chido qué bonita fuente mario ahora sí es una chulada me gusta mucho aquí es una idea muy original la verdad está chida si es una yo no sé a quién se le ocurrió esta idea media extraña pero está chica y más que nada mario es una idea muy 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 original de aquí creo que no la podemos ver en otra parte del mundo porque sinceramente es la única que he visto así mario con esta idea aquí como se ve en todos los barriles como si estuviera como si estuviera donde hacen el tequila porque siempre está lleno de barril en donde hacen el tequila o se viene laita al agua mario me quiero meter por favor fíjate si yo me aventara de un paracaídas en esta zona cuidado quedaría ensartado en una en una de esta porque alrededor de tequila jalisco está lleno de maguey si somos muy filoso mira ya de cuenta que abajo hay un piñón como una tipo piña es de donde extraen todo el tequila exacto ahí se alcanza a ver mira es como una tipo piña abajo como lo pueden ver aquí representado ya en una escultura en una fuente eso es lo que dice mario que es la piña y esos son los magueyes se corta y ya queda así en esa forma de piña como como lo podemos ver acá ya en persona de verdad miren de ahí sacan el tequila de la parte de abajo y realmente el maguey pues es una planta pero lo donde sacan el tequila es de la parte de abajo exacto y pues bueno yo pienso que aquí vamos a finalizar y fue un recorrido muy variado me gusta más esta vista para atrás porque un recorrido muy variado como ya les dije y mario recuerden dejar su like suscribirse activar la campanita y también recuerden seguirnos en facebook que ya queremos llegar a los 10 mil ya queremos contar con toda su ayuda también en facebook solamente darle like y seguir y vayan a seguirnos en instagram vayan aquí y también estaremos subiendo fotos más personales fotos que no las pueden ver aquí en youtube pero probablemente en instagram si vamos a dejar esta vista lleno de barriles está muy chida es el hotel este es un hotel muy famoso lo pueden encontrar en google en todos lados que es muy famoso y puedes hasta el siguiente vídeo mario esperemos les haya gustado este vídeo y me falta luego y no 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 no